¡Ah, qué día! De cenotes. ¿Cuántos cenotes visitamos? Pues un par. Dos cenotes el día de hoy en un solo día. La verdad es que... ¿Qué te pareció? El primero, el agua estaba súper... Mira, mira, mira. Ahora voy a grabar un poquito. Voy a dar la vuelta a la cámara. Porque quiero explicaros el nombre... ¿De qué en español? Del cenote. Que se llama... Que lo vemos ahí, dale, caña. Que se llama Chichican. Chichican significa boca de serpiente. Chichi, boca. En español, chocho. Y can, serpiente. Es como... Es como el... Me ha gustado mucho lo de... Que en maya chichi signifique boca. Porque al fin y al cabo es una entrada, ¿no? Del cuerpo. En español, pues bueno, también es una entrada. Del cuerpo perennino, ¿no? ¿El chocho o qué? El chocho es como colombiano, ¿no? Como de república. ¿También en España dicen chocho? Sí. No, no. Eso no lo sabía. El agua del primer cenote estaba bien pinche fría, ¿no? Sí. Pero ya después entrando... Un pecado clara. Se aclimata un oxido. Yo la verdad es que me dio miedo meterme sin... Sale con salvavidas. Porque no sabía... No sé nadar tan bien. O es con el miedo, no sé. Pero ya... ¿Cómo viste los cenotes? Gloria. ¿Cómo viste los cenotes? Pues mágicos. Es como, no sé... En una ciudad al mundo. Al su mundo o algo así. Es que es magia. Eso de estar ahí en una cueva dentro. Es así. En las paredes. Es que es... Es una apertura al mundo, ¿no? Que al fin y al cabo es eso, ¿no? Lo significado, ¿no? Sí, es una apertura al inframundo. Pues así me sentía. Como si estuviese entrando... ¿Sabes? Algo mágico. Se siente la energía. Tanta naturaleza. Es que estás dentro de la naturaleza. Es que estás dentro. Bajas tanto para abajo. ¿Ves? Bajas para abajo. Bajas para abajo. Leonasmo. Es eso. Es como que te introduces. En el territorio de la tierra. Y luego la explicación de la chava, ¿no? Sí. Pues está todo grabado. Estuvo súper bien. Y el segundo cenote, ¿qué tal? Pues yo me esperaba un poquito más. Menos de profundidad de agua. Pero muy bien también. Muy bonito. Muy mágico. Muy bonito. Las raíces de los árboles. Es que es un agujero. Y de repente está eso. Es muy bonito. Pues sale. Vamos a descansar. Mañana vamos para Chichen Itza. Vamos a conocer las ruinas mayas. Y mañana vamos... ¿Cuál es la explicación y todo, no? ¿Cuál es la explicación? Me la vas a explicar, ¿no? Bueno, ya. Hoy tenemos una explicación muy completa de esta... De esta dulce. Pero mañana que vamos ahí a visitar algunas cosas. Pues yo me sé historia de ahí de las ruinas y así. Pues les voy a explicar lo poquito que yo sé. Obviamente yo no sé tanto cómo sabe un... Un arqueólogo, un antropólogo. Pero lo poquito que sepa... Ya, bueno. A veces tampoco hace falta tantos datos técnicos. Así, claro. Es más bonita la historia. Gracias. 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 Gracias.